Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leti Mares y soy del estado de Guanajuato, de México. Estoy en el curso de adiestramiento en Liberación Cristo Libera. Estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Actualmente estoy en el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación en mi iglesia y debo reconocer que este primer análisis en el que participo me ayuda a ampliar lo que hasta ahora he visto en las administraciones en las que he participado. Me doy cuenta de muchas maneras de las que el enemigo nos ha querido engañar, queriendo, haciéndonos creer que las cosas están bien, inclusive hasta para nosotras mismas, para mí misma, ¿verdad? Me ayuda el darme cuenta que también pueda estar delante de Dios y de qué manera me puede ayudar esto para una autoliberación en procesos futuros. Esto me ha ayudado a ver que hay más, más opresiones de las que pudiéramos creer, de las que hasta ahorita he conocido, ¿verdad? A lo mejor mi poca experiencia me ha hecho ver que me falta muchísimo más, muchísimo más por aprender, pero estamos en el camino y gloria a Dios por este curso. Dios les bendiga, muchas gracias y seguimos adelante. ¡Gracias!